¡Bienvenidos a Villa Alegría! El día de hoy vamos a hablar del enamoramiento. ¿Cómo eres tú cuando estás enamorada? Pues siento que soy una persona muy cursi, aunque no lo crean. O sea, yo tengo un exterior muy como despectivo y de que súper así, ruda y así, pero realmente soy la persona más cursi del universo. Soy de esas personas que se ponen apodos con su novio de... Sí, soy de esas personas. Y siento también que soy una persona muy clavada. Y eso me ha jugado para bien y para mal en mis relaciones. Es que yo siento que vamos evolucionando, porque yo siempre soy cursi, pero creo que antes yo era igual, así que súper clavado. Me acomodaba a lo que me pidieran o a lo que iba sucediendo. No tomaba tantas decisiones y luego vas creciendo tú. Te vas conociendo como persona y ya sabes más qué quieres tú, cuáles son tus hobbies. Cuando ya te conoces, ya sabes qué sumar a una relación y no tanto de que tengo que estar aquí para que no me dejes. Creo que también, y lo más importante de todo, es que cuando eres una persona ya terapeada, ya tratada, que ya conoces tus límites, tú que sí, que no, es mucho más fácil. O sea, sí, comparo mi relación de ahorita, que es mi primera relación formal, con relaciones pasajeras que tuve años pasados, que aunque no fueron formales, para mí significaron mucho. Digo, güey, si hubiera sabido lo que sea ahorita, a lo mejor... No hubiera pasado. ...otra cosa hubiera sido. Claro, totalmente. O sea, si yo supiera en mis primeras relaciones lo que sea ahorita, probablemente hubieran durado mucho menos. ¿Tú has tenido muchas relaciones formales? Como tres, cuatro. Yo nada más he tenido una. Bueno, no sé si la del Cristiano cuenta. No, ajá, tuviste la del Cristiano. ¡Ay, que ya se va a casar! El que trabajaba contigo. Ese es otro, ¿no? Pero ese nunca fue mi novio. Ah, no, entonces no cuenta. No, sí. Por eso digo... Aparte, no lo querías tanto. No, sí. Ay, cómo le lloré. También se va a casar. Ya van dos de mi ganado que alguna vez tuve que ganar. No es ganado porque ya... No, si fueron ganado. No es ganado si ya fueron tuyos. Es desecho. ¡Vámonos! ¡Salud por eso! Claro que sí, güey. Ya van dos desechos. Que no te creas tan importante, ya pasó. Ya van dos desechos que se me van a casar. Así. Me mamé. ¡Ay! Y los vatos. Ah, bueno, ch*** mi madre. Es que sí, siento que el proceso de ser ganado es... Ganado es cuando estás literalmente en la fila esperando a ser marcada, ¿no? Sí. Y luego ya después te vuelves hamburguesa. Güey, ¿cuánto ganado no he sido yo? ¿Cuántas hamburguesas? ¿Cuántas hamburguesas has sido tú? Poquitas. En algún punto de mi vida tuve un McDonald's. ¡Ah, monos! Pero yo ser hamburguesa no creo que... ¿Hoy ha sido tanta carne tú? Yo no creo haber sido tanto ganado, pero sí llegué a tener suficiente ganado. O sea, sí tenía mis ranchitos. ¿No eran ranchitos? No, dos criaderos. No eran ranchitos, eran dos criaderos. Y yo que haya sido ganado... Ay, sí, en el último... En ese p*** establo éramos de que... O sea, creo que en cada ganado... Cuando eres ganado eres de que una vaquita en un corral muy grande, ¿no? ¿Cuántas veces? ¿Qué pasa cuando eres ganado pero de que a la par de otros ganados acá? Ah, eso es ser ganado. Sí, por eso, para lo que me refiero es de que cuando el establo está muy grande. We were a lot of it. Sí, claro, claro. Éramos muchas vacas, pero bastante. Mucha vaca, sí. Pero bastante. O sea, las pocas veces que he sido ganado creo que también he compartido grandes corrales. También creo que hay gente... Es que está bien difícil cuando las vaquitas se enamoran, güey. No está padre. Está padre porque podemos explicar el enamoramiento en etapas. El primero, el establo. Llegas tú al establo, ¿no? Así como... De que, ay, qué padre. Como que p***o. No, es que llegas al establo y tú crees que eres la única vaca del rancho. Esa es la primera etapa. Esa es la premium. Porque no estamos hablando del enamoramiento. Estamos hablando de ser ganado. La primera etapa es de que, ay, qué padre, está bien amplio. Y luego de que entra una vaquita porque viste un like por ahí. Y luego un comentario por allá. Creo que es peor cuando los ganados empiezan a ser amigas entre... Amigas o amigos entre... No, porque hay veces que la granja se revela. Yo... Si yo participe de rebeliones de vacas. Neta, de revoluciones. Pues es como... A veces las vacas unidas somos más fuertes. No, m***. Claro que sí. Bueno, y... O sea, sí. Y luego cuando te unes, ¿cuál es el premio? Si nada más hay una persona. No, o sea, por ejemplo... No, ya. No voy. Ya no. No puedo ir con él. Se nos deshidrata la vaca aquí. El anam... Ay, saludos. Ay, soy muy buena la analogía. ¿Tú dices que no eres cursi? No, sí soy muy cursi. Yo nunca te he visto ser cursi. Si eres de los que se ponen... Claro. O sea, he inventado como unos tres idiomas. No, yo no he inventado... Bueno, sí. Ahorita les manejo un léxico hermoso. Pero a mí sí me incomoda cuando ves una parejita y sacan su lenguaje. O sea, nuestro lenguaje es nuestro. No lo... Es que siento que es muy... Ese tipo de cosas son muy privadas. O sea, por ejemplo, los apodos. Que creo que el mamor es universal. Porque se lo robé a alguien más. Pero ya cuando se dicen de que... Está bien chido cuando encuentras apodos que nadie tiene, güey. A mí me encanta. Ay, yo nunca... O sea, ¿ves? Eso sí es cursi. O sea, le voy a echar ganas al apodo que te voy a decir. ¿Tú has tenido un apodo así? Que digas tú, puta, nadie lo ha tenido. Sí. No es cierto. ¿Cuándo? No te voy a decir. No te voy a decir. Es que siento que los míos son bien básicos. De que el bombón se lo robé a otra mona. Oye, ¿y nunca te ha tocado repetir? No, yo no soy así. Yo sí le pongo a cada ganado, le pongo su apodo. Yo una vez que sí me tocó repetido. Pues es que siento que nunca tuve personas tan significativas. Y siento que eso también habla mucho de mí. De darles tanta importancia para ponerles un apodo. Solamente hubo dos en mi vida. El bombón asesino. Que primero era bombón. Y yo cuando lo quería cortar era bombón asesino. Por la canción de Ninel Conde. Ay, tuviste que aclarar. Nuestro target es el público de Ninel Conde. Cuando metemos pauta es puro fan de Ninel Conde. Son el mismo círculo que fans de Villa Alegría, güey. Amo. Ay, Ninel Conde. Un adiós. Un besito a la mamá de Roberta. A la mamá de Roberta. Cómo no. Alma Rey me dio la vida para mí. Claro que sí. Ok, lecciones del enamoramiento. Porque creo que para eso estamos aquí. ¿Qué hemos aprendido? Yo creo que una básica es descubrir quién soy. Aunque esté en una relación, tengo que seguir trabajando. Porque siento que un buen de gente ve como la meta estar en la relación. Y ahí es cuando se hace una melcocha horrible. Cuando sientes que ya ganaste, ya perdiste. Yo lo veo así. O sea, tienes que seguirte descubriendo. Y el problema es ese. Que lo vemos como una línea del tiempo. Súper definida de... Primero nos conocemos. Hay gente que no se da oportunidad de enamorarse. Porque no les gusta cómo empezó la historia, güey. Para empezar ahí, estás perdido o perdida. Te pudiste haber conocido si chocaron en una app de citas. Lo que sea. No importa. No importa cómo se dice. Porque se dejan llevar por lo que la sociedad dice. Exacto. Pero no importa. No importa cómo se hayan conocido. Exacto. ¿Cuál es tu experiencia más random de conocer a una persona? La garita. No, o sea, muy random de que yo iba en una date. Y fue como que... Ay, no me gustó tanto. Pero tu amistad, sí. ¡Vámonos! Y pues... Ay, qué feo pelado. No, está bien. Esa de dos por uno. Si no cae una, cae otra. Vámonos. O sea, ibas por una cosa y saliste por otra. Como cuando vas al súper y se te antoja algo. Como cuando vas buscando cobre y encuentras gobre. Exacto. Vas al súper y se te antoja otra cosita, pues... Siento que el más random mío definitivamente es Alberto. Que es la historia que ya todos se saben. Él era un fan literal. Un fan de mi persona. Ay. Un día random que yo le estaba llorando a otro pelado. Le contesté un mensaje en mi peda. Y de ahí Alberto se dedicaba a mandarme memes todos los días. Si imagínate la dedicación de buscar un meme y mandárselo a una persona. Un meme diferente todos los días. Y eso fue lo que me atrapó, la verdad. Bueno, y también que te mandaba comida. Sí, pues ella fue después. Que yo te dije, cuidado. Cuando ya me tenía en vaca en el estado. ¿Podemos contar eso? Sí, claro. Que te iba a mandar comida y te pidió tu dirección. Y yo, dile que te lo mandé al parque. Al Oxxo, Al Oxxo que está a dos cuadras. Pero porque como nos conocimos en una red social, pues uno nunca sabe. Uno por no decir marcas parece que estamos en la Rosa de Guadalupe, en la red social. No, pues, o sea. Pues nos conocimos, nos conocimos por internet. Que por cierto, mi mamá no sabe esto, mamá te estás enterando hoy. Lo conocí en internet. Y pues llevamos para dos años. A mí. Qué bonito. Y creo que lo que más me he dado cuenta. Que si tú sientes que necesitas cambiar a esa persona, mejor cambia de pareja. Sí, sí. O sea, si algo he aprendido en estos dos años, realmente, honestamente. Me estoy riendo porque estás diciendo lo mismo que dijeron, güey. Pues porque es la verdad, o sea. Pues sí, claro. Pues porque me di cuenta, pa' eso me llevó. Siempre hay cosas a mejorar, ye. Y la única manera en la que eso funcione. Porque hay cosas que yo quiero cambiar de mí, ¿sabes? Y no importa si estoy saliendo con alguien que las quiera cambiar de mí. Que yo las quiero cambiar de mí. Y cuando eres un equipo verdaderamente, creo que se pueden tener esas conversaciones de... Tú quieres esto y yo quiero esto. Y tenemos estas metas en común. Y en estas nos podemos ir juntos. Y en estas por separado. Pero no quiero que se borren las cosas que yo quiero. Y quiero que existan cosas que tú quieres que yo no quiero. Es que siento que en eso en específico yo era muy tajante. O sea, yo era la persona que tenía como el capítulo de idealizar a las personas. Tenía algo en mente. Y era lo que quería moldear a la persona con la que estaba. Y siento que por eso, la neta, mis otras relaciones no funcionaron. Porque en algún punto del momento en el que estaba con ellos, yo decía, güey, quiero más. Y aunque tú persona no me lo estés ofreciendo, yo te voy a forzar a que tú seas lo que yo quiero. Y siento que con Alberto ha sido muy distinto. Porque desde el principio, una, yo ya terapia de años y de tanto... Es que está cañón. ¿Quiénes somos en una relación antes y después de terapia? Siento que yo antes era de que, no sé... Mononeurona. Mononeurona. Así de que, ah, por esta única razón, ya me gustas. Y por esta única razón, aunque todo lo demás no funcione entre nosotros y sea tóxico... Pero porque empiezas a conocerte a ti mismo. Un buen de gente va a terapia para ver qué le puede decir a su novio o a su novia. Y es como, no, güey. Vas a terapia para ver qué te vas a decir a ti. Para que tú puedas sentirte más contento, más contente. O sea, se trata de ti. Lo que vas a trabajar en terapia cuando vas tú solo es a trabajarte a ti. No ver cómo vas a... ¿Por dónde te vas a ir cuando llegues con tu novio? De que, ahora tienes que hacer esto. Sí, como tener opinión, como una opinión extra. Exacto. Aparte de la de tus amigos. De que le chismeé a la psicóloga esto y me dijo que tú estás loco. También hay que aceptar nuestros errores, ¿eh? Creo que una parte importante de la relación es saber cuándo pedir perdón y cuándo decirle a su... Y creo que también que no nos gane la prisa. Porque luego hay gente que empieza a andar luego, luego, sin conocer, por la emoción. Andas con una persona desconocida. Pues es como tener una boda y después de la boda, ¿qué pasa? Exacto. O sea, tienes la emoción de la fiesta y tienes la emoción del momento de... Estamos, andamos quedando y la madre. Y luego andas y es como... Y... No me gustaba tanto. Por eso es súper importante y es algo que aprendes en una lección del enamoramiento. Que tengas tus metas individuales. O sea, que tu meta en la vida no sea casarte, sino quiero correr un maratón y no lo he corrido y ya nos casamos, pero sigo queriendo correr un maratón. Sí, que sean metas reales y alcanzables. No sueños guajiros que todo el mundo tiene porque todos aspiramos a algo. Está bien. Claro. Creo que una cosa son las metas y otra son las aspiraciones. Aspiras a ser un ama de casa, aspiras a tener un matrimonio. Ok, güey, no pasa nada. Pero que no se te olviden tus goals individuales. Tus hobbies. Ajá. De quiero pintar un cuadro y quiero seguir pintando cuadros aunque ya esté casado, ya esté casada. Siento que algo he aprendido de ahora mis amigas que están casadas es que la relación cambia mucho cuando llegan los hijos. Claro. Y creo que es otra etapa que estoy viviendo con mis amigas de las conocí primaria, secundaria, fuimos a las pedas, empezamos nuestros primeros novios juntas. Y ahora que se me hacen tan es... ya los problemas que teníamos antes de ¿por qué no me hablaste? o no sé qué. Cuando ya me enfrento a problemas del tipo, güey... Güey, imagínate pensar en... ¿Si hay cover o no, güey? ¿Qué cosas? ¿De que no le diste like a mi foto? No sé, güey, lo que sea. Cuando ya llega una amiga y se acerca conmigo y me dice cosas del tipo de, güey, mi matrimonio no va bien. Güey, no tenemos los mismos objetivos. Y me acabo de dar cuenta. Ya no quiero estar casada. O sea, siento que son cosas tan fuertes. No, y agregar una persona completita a la relación. No se apresuren, como dice Héctor, a concretar un matrimonio o apresurarse a hacer algo solo porque la sociedad se los dicta o porque su entorno se los dicta. Porque justamente una vez que pasas ese evento, esa etapa que tú querías, empieza la realidad de las cosas. Más bien que tú creas que la realidad va a cambiar, ¿no? O sea, también pasa no solo con el matrimonio. O sea, hay gente que me ha tocado escuchar últimamente que dicen, güey, el vato con el que estoy saliendo me hace llorar porque no me trata como yo quisiera que me tratara y no me trata chido. ¿Pero por qué siguen ahí? O sea... Y ni siquiera andan. Luego empiezan a andar. Y el vato es igual. De que no me trata como quisiera y eso que todavía no andamos. Y luego ya andamos y... Creo que ya lo entiendo. Y luego vas agregándole y agregándole y subiéndole y sumándole y justificando y justificando y justificando. Hasta que todos los límites, todas las cosas que tú querías, todo lo que te importa a ti, desaparece y solo eres un accesorio. Y solo eres una herramienta para que la relación funcione. Y esta c***o cuando tú te vuelves una palanca, un botón, una tuerca para que una relación funcione, pero tú solo, tú sola no funcionas. Y seguir dejando tus necesidades y lo primordial de lado. Y creo que a veces sí te tienes que forzar, yo sí lo veo como algo positivo, forzarte a encontrar esas cosas que eres tú sin tu novio o tu novia. Pues es que, ajá, o sea, por ejemplo, la gente que no tiene otra personalidad que no sea su pareja. Y eso está muy c***o, que tú y yo lo hemos vivido con conocidos, amigos, amigos de amigos, o sea... Que desaparece la persona, no los vuelves a ver, no saben salir solos. Pero ¿sabes qué? Ni siquiera es error de su pareja, es error de ellos mismos. O sea, la pareja no les exige. Es más, hay parejas que ni siquiera saben que se están clonando en su otra persona. Tengo una persona en específico en mente que ya te había contado y digo, güey, ¿cuándo se perdió tanto su esencia? O sea, ¿cuándo dejó de ser esa persona y convertirse en la esposa, el esposo de, la novia, el novio de? O sea, ¿dónde están tus aspiraciones, metas, hobbies, cosas que te gustan, güey? Y son cosas que no naces con ellas, las tienes que crear. Todo lo tienes que crear tú. Te tienes que inventar tu propia historia y que tu propia historia no sea escrita por otra persona. Eso es lo importante del enamoramiento, que entendamos que hay muchas etapas. Por ejemplo, esta situación de, a mi esposo lo van a mandar a trabajar a X lugar y yo ahí me voy y estoy sola como el perro. Y no tengo vida, pero pues ahí estoy. Y creo que se le da como seriedad tóxica al matrimonio en el sentido de, pues si tú tienes trabajo, vete hasta que consigas trabajo allá. ¿Qué importa si están casados? Sobre todo si no tienen hijos. Si tienen hijos, pues claro que ahí... Sí, ahí ya cambió la cosa. Ya cambió la cosa. Pero si eres un matrimonio que no tiene hijos o son novios todavía, no vas a cancelar, de que se cancela mi vida. Me voy a sumar a la... Ah, de que bueno, ya voy a dejar todas mis cosas por seguir al pelado pelada. Ya no tengo familia, ya no tengo amigos, ya no tengo trabajo, porque voy a seguir a esta persona. La cosa es que no sigas, sino que acompañas. Ándale, exacto. Que sí, que no te vuelvas a un p*** accesorio, es eso. O sea, siento que lo más importante de todo va a sonar mal, pero siento que a veces hay gente que le apuesta todo a esas relaciones porque están en un entorno seguro, en un entorno que conocen, cambian de entorno y la relación se torna mal porque no están acostumbrados a salir de su hábitat. Es que es como el decir, eres mi todo. Cuando estás con tus amigos, con tu familia, con tu trabajo, tu vida social, los lugares a los que te gusta salir, puedes llegar a decir, eres mi todo, pero no es tu todo. Cuando persigues a esa persona para que no te deje y ahora solo son ustedes dos o ustedes tres, no sé, en esa nueva ciudad, en ese nuevo lugar, en ese nuevo contexto, ahora sí es tu todo y qué duro que tu todo también tenga ganas de hacer cosas sin ti. Si se te va tu todo, ¿qué? No solo te estás matando el sueño a tú, le estás matando el sueño a alguien más. O sea, siento que lo peor que puede pasar en el enamoramiento, en una relación, es arrastrar a la otra persona al abismo contigo. Porque no sabes poner un alto. Hay gente que le da miedo decir, ya no quiero estar en esta relación. Uy, sí. Y lo digo porque yo vengo de unos papás divorciados que duraron 25 años porque ninguno de los dos supo ponerle un alto a tiempo. Porque esa no era la costumbre, no era la norma, no era lo que la sociedad dictaba. Y siento que ahora castigan mucho el que haya muchos divorcios. El amor ya no es como antes, ya no aguantan vara. Pues claro que ya no aguantan vara, güey. Porque había un ch*** de red flags que la gente decidía ignorar por seguir en el cuadro perfecto de familia. ¿A ti no te pasa esto? Cuando alguien corta un noviazgo, me aguito con ellos. Siempre me alegro cuando alguien se divorcia porque es como, güey, qué chido que superaste eso. Pues porque es liberador. Claro. Sobre todo cuando tienen matrimonios muy turbios, güey. Sí. Que es como, güey, es un ancla que te está arrastrando. Creo que también una persona que no ha trabajado en sí misma y no tiene metas o no tiene hobbies o no tiene su vida aparte. Que no solo es de que sí, claro, voy a trabajar. Pero luego después de trabajar, ¿qué? O sea, ¿quién eres cuando no estás trabajando o no estás con tu pareja? ¿Quién eres? Ese silencio que hay en medio, eso es lo cabrón. Eso es el trabajo y eso es lo difícil y eso es lo importante. ¿Quién eres cuando no estás trabajando y cuando no estás siendo la pareja de alguien? ¿Quién ch*** eres? También, para la persona que estás persiguiendo, también va a ser pesado andarte cargando a ti. ¿Por qué? Porque hasta puedes llegar a depender económicamente de esa persona. O también, para esa persona va a ser como que, ah, tú no tienes sueños, entonces supongo que tengo que compartir los míos contigo. Mejor busca tus propios sueños. Qué chido que a la hora de la cena platiquen de los sueños de cada quien. Un enamoramiento bonito. ¿Cómo es? Yo creo, o con las lecciones que he tenido, es como, ah, ¿tú quieres esto? Yo quiero esto. Qué chido. Pues, tal vez pudieras hacer esto. Ah, sí. ¿Sabes? Como complementarse. Creo que está chido tener metas juntos, pero también tener metas separados. Compartir. Como el, ¿sabes que está chidito cuando estás escuchando una canción y piensas en esa persona? O sea, se vale y está bien cool sentir las canciones, las películas, ser cursi, que se te ponga la piel chinita cuando están platicando. O sea, ese tipo de cosas está increíble. Y cuando está complementado con tener los pies en la tierra y poder tener pláticas densas. Porque también es como... Eso también. Platicar de dinero. La gente que le tiene miedo a platicar de cosas está muy mal. Claro, te vas a perder. Porque el enamoramiento no es solo el amor en sí. Como dice el dicho, cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana y es muy real. O sea, hay aspectos fuera del enamoramiento que afectan tu relación directamente. Claro. Como la economía, sueños o metas que tengan juntos. Inclusive el entorno donde están, ya sea de amigos, de familia. O sea, todo eso influye. Y siento que, aunque la parte del enamoramiento es muy bonita, como te digo, va por etapas. Y la parte bonita es la que todos amamos y la que cuentan historias y la que cantan canciones y bla, bla, bla. Pero la parte que es más bonita, creo yo, es cuando empiezan a complementarse en una vida juntos. O sea, porque pues está muy... Amanecer con la misma persona todos los perros días de tu vida, güey. Y saber que en el fondo de tu corazón, aunque estés muy enojada, al final del día sigues escogiendo a esa persona. Y eso creo que también es otra definición del amor. O sea, es elegir a la persona. Pero que no se te olvide que estás eligiendo. Exacto, que no es una manda, no es una obligación. No es a huevo. Qué bonito que puedas seguir eligiendo y que siga habiendo esas palomitas. Pero es que creo que la gente se gancha mucho en el no hay más peces en el estanque y si dejo ir al mío, ya no va a haber otro. Y también creo que como en el subconsciente, aunque haya gente que diga, no me estoy comparando, todos nos estamos comparando todo el tiempo. La vida de los demás también es como un Instagram, aunque no sean redes sociales. Solo ves lo que deciden compartirte. Entonces puedes admirar a parejas y no sabes qué está pasando en su casa. Lo importante es cómo quieres que se vea la tuya, cómo quieres que se vea tu relación, con qué te sientes cómodo, cómoda. Hay gente que me platican de, ¿sabes qué? Nosotros tenemos un cuarto cada quien. Y hay días de... Ah, sí. Y a mí se me hace súper bien. Ay, a mí también. O que tengan sus cosas. Por ejemplo, Alberto, que es súper gamer, que tenga su espacio para jugar y yo para estar en la compu. Exacto. Y también que puedan hacer planes separados. Sí, que no se les olvide su individualismo. Porque eso es lo que sumas. Cuando estás en una relación chida, admiras a la otra persona, quieres escuchar de su día. Si están haciendo exactamente lo mismo, pues es como, ah, pues no me tienes que contar porque ya vi todo. Ay, no, qué horror. Porque sí, o sea, yo sí vi esta raza que truena porque, güey, duermen juntos, trabajan juntos, descansan juntos. Exacto, pero porque no saben ser personas individuales. Y eso no depende de los dos. A veces puede ser una sola persona que arrastra a la otra. Y también hay momentos, güey, donde no queda de otra. O sea, hay momentos donde sí te tienes que adaptar a estar con esa persona todo el tiempo. Porque ni modo que digas, voy a renunciar porque trabajamos en lo mismo. Pues no, o sea... Pero siento que aprendes a convertir los momentos en individuales. O sea... Sí, puedes estar en el mismo espacio. Eso está hermoso. A mí me encanta eso. Estar en el mismo lugar, pero que cada quien esté en su pedo, también es una forma de demostrar amor. Oigan, el silencio. Porque te estoy dejando ser tú. Y tú me estás dejando ser yo. ¡Qué ch***! No tenemos que ser esto siempre. Es como, yo quiero lavar trastes. Tú te puedes ir a leer. Y estamos en el mismo espacio, pero cada quien en su pedo. También se vale no hablar todo el tiempo. O sea... ¡Claro! Y lo digo yo, una persona que soy súper cotorra. Y yo creo que Héctor también. O sea, hasta en las amistades. Héctor y yo coexistimos porque, aunque no lo crean, no hablamos todo el tiempo. O sea, podemos estar literalmente uno enfrente del otro. Y cada quien haciéndolo. Cada quien está en su pedo. Es exactamente lo mismo en una relación. Por ejemplo, Alberto, mi novio, no habla. O sea, sí habla, pero de que poquito. A lo que me refiero es, yo siento que al principio yo sentía la necesidad de rellenar los espacios con mis palabras. ¿De verdad? Y porque yo siempre había salido con gente afín a mi tipo de carácter de ser súper extrovertidos. Y una más que tú y bla, bla, bla. Entonces siento que con Alberto aprendí a que los silencios no son malos. No significa que hay algo malo entre nosotros. Simplemente significa que cada quien está en su pedo, güey. Y ya. No pasa nada. Eso también está bien padre. Que sientas esa comodidad de que no... La confianza. Los silencios son parte clave de la comunicación. No que te guardes cosas. Ah, sí. Es otra cosa. Sí, siento que eso es muy importante. Ajá. Pero no que te guardes cosas, sino como respetar esos momentos donde tal vez no hay nada que decir. Y está bien. Aunque no digas nada, puedes sentir cosas. Fíjate que Alberto siempre me dice eso. Siempre me dice. Es que tú no sientes lo que hago por ti. O tú no ves lo que hago por ti. Porque las muestras de afecto o de las cosas que hacen son muy diferentes entre nosotros dos. Y algo que ahorita me llegó a la mente, pero siento que es muy importante. Siento que en una relación de pareja no puede haber competitividad. Una, bueno, una competitividad sana. Pero cuando es una pareja que siempre es una más que tú. Puta, güey. Eso sí, eso sí me ha pasado. Porque lo he visto muchas veces, güey. Está horrible. Que parecen una p*** negociación en lugar de ser una pareja, güey. Ajá. Pero aparte se regocijan en el, ja, ja, una más que tú, perre. Sí. Es como, güey. Es como, yo tenía razón. Pues sí, pero ¿a qué costo? O sea, la gente que te restriegan la cara de eso es como, güey, mejor no andes con nadie. O mejor no estés con esa persona. Güey, es que hay un chingo de gente que sí es bien así. Estoy teniendo flashbacks de guerra. No, porque yo en algún momento fui así, la neta. Y en una de mis tantas pseudo relaciones, porque para mí, cuando no son relaciones formales como las dos que he tenido, tú haz un pseudo. Ganado. Ay, me acordé de una, güey, que ahí fue cuando decidí cortar de, pues, estuvo padre en mi fiesta sorpresa, pero la que yo te hice estuvo mejor. Y yo, estoy en una relación contigo, vámonos, se acabó. No, y aparte que las fiestas habían sido hechas por ustedes a casa, así como, o sea, como si te estuviera reclamando de que... Pues, es un regalo, o sea. Falta de creatividad. ¡Exacto! Se hizo lo que se pudo. Pero porque el lenguaje... No es mi culpa que no tengas amigos. No, porque el lenguaje es del amor, güey. Claro. Cada quien lo expresa. Güey, qué importante. Hoy descubrí así que... Ahí tengo el libro abajo, te lo presto. Pero yo creo que si hay que hacer otro podcast de esto, el lenguaje del amor. Sí. Y creo que también es importante que ustedes en los comentarios nos digan... ¿Cuál son ustedes? Sí, el tipo de lenguaje que ustedes manejan en su pareja, o que ustedes... Que no son como reglas de la vida, o sea, puedes fluir entre... Cada quien tiene... Ajá, o sentir nuevas necesidades con una otra persona. Pues, siempre he pensado cuando son de que relaciones de tres o de cuatro personas, Imagínate, si andas batallando con una, saber que le hace falta a los demás, te acabas. Está cañón. Pero, pues, justo puede haber como ese momento de complementarse. Es como justo este punto, que creo que ya lo habíamos hablado de los amigos, Pero igual pasa con tu pareja. El que le des todo a una persona y los psicólogos dicen, no, divídelo. Hay personas que son de fiesta, hay personas que son de chisme, Hay personas que son de videojuegos, hay personas de tus hobbies y personas del antro. Y también, tu pareja es una de esas. No puede hacer todo, no puede tener los mismos gustos que tú, no puede ser tu clon. Pues es que ese es el chiste. Se supone que cuando te enamoras de alguien es porque es lo opuesto a ti, O tienen similitudes, pero no es la misma persona. Hay una cosa bien cañona sobre lo que estábamos hablando hace rato de ser tú mismo o ser tú misma. Hay como estudios de, ya ves que, hay como estas cositas de cuando alguien se emociona. Y mucha gente se enamora o existe este momento cuando estás viendo a la persona que quieres haciendo su cosa. O sea, la gente se ve más sensual cuando está en algo, haciendo algo que tú no entiendes. Es de que, está arreglando su coche y tú de que, no entiendo nada, pero te ves genial haciéndolo. A mí me mama que Alberto esté programando. Mi novio es programador. Y p***a, güey, vearlo a programar y turns me the fuck on. Y no te está viendo hacerlo. Pero justo nosotros podemos ser esa persona cuando encontramos un hobby. O algo que sabemos, sabemos hacer o disfrutamos hacer, que no precisamente lo haga la otra persona. Entonces, a eso también se refiere cuando dicen, siendo tú, vas a enamorar a la otra persona. Porque no intentando llamar su atención, no exigiendo atención. Simplemente coexistiendo así, simplemente. Exacto, siendo tú en tu pedo, te van a notar si es la persona indicada. Es que siento que, ya sé que no todos tienen la oportunidad de ir con psicólogo. Pero si simplemente se dan la oportunidad de conocerse a sí mismos, siento que cambiaría mucho el entorno. Porque también es muy importante saber que una relación es una proyección de tus miedos y todo tu interior. No, encuentras lo que atraes. A veces nuestras inseguridades o miedos o traumas nos hacen pensar que no nos merecemos más. Y parte básica es saber que sí me merezco lo que quiero. Y eso va a ser que ponga límites, eso va a ser que ponga metas. O sea, el aceptar de que no manches. Sí soy chido, me merezco esto y por eso estamos teniendo esta conversación. O me merezco esto y por eso quiero algo bonito. Por eso vamos a trabajar juntos en que esta relación esté padre. Y también, soy chido y soy feliz cuando salgo solo a caminar, escuchando un podcast como este que están escuchando ahorita. Te mereces eso, no sientas que le debes a alguien estar ahí pegado todo el tiempo, no. Te mereces también tiempo de calidad contigo, porque eso es lo más importante que le vas a dar a tu relación. Es cuando creas que le estás quitando a tu relación por darte tiempo a ti. Y en realidad no, estás agregando valor a una mitad de esa relación. Mientras más trabajes en ti, mientras más feliz, mientras más te quieras a ti, más chingón, chingón te vas a sentir. Y esa seguridad, cuando tu pareja te vea, va a decir, no manches, qué chido andar con alguien seguro de sí mismo, que le gusta lo que hace, que sabe quién es, y que tal vez no nos gustan las mismas cosas, pero no sé, qué padre darte ese espacio. Ay, es que siento que es una conclusión muy bonita. O sea, todo lo que dijiste en general, y siento que al final es simplemente respetarte a ti misma. O sea, tus límites, todo lo que tú dijiste, y también no aferrarte. Si hay una relación, ya sea en este caso de enamoramiento, amorosa, porque estamos hablando de eso, pero en todo tipo de relaciones humanas, si ya no da, ya no da. O sea, no se sientan con la obligación de hacer funcionar algo que no funciona. Porque les voy a decir algo, y es la triste realidad, si no funciona ahorita, no va a funcionar nunca. Pero, no, y también hay gente que se separa, crece y luego regresan. Sí, 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 para lo que me refiero. No se me ilusionen de más. Pero a lo que me refiero es, en ese momento específico de tu vida que te está pasando eso, el forzarla no va a mejorar las cosas. ¿Por qué? Porque funcionan esas relaciones que tú dices, porque se dan tiempo de conocerse individualmente, y luego vuelven a complementarse y ya todo muy padre. Pero en ese momento de tu vida que tú dices hasta aquí, hasta aquí hay más peces, hay más p****s, hay más b****s, hay más todo en la viña del ganao. Se los juro. O sea, hay p****s establos por conocer. Claro. P****s de p****s de granjas, ranchos. No, hombre. Las praderas. Todo. P****s de safari entero. O sea, a lo que me refiero es al final del día. Ay, ya sé, güey. Imagínate si nos hubiéramos aferrado a la primera vaca que conocemos. No, me llena vaca, pero p****. No, dijera. No, 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 no. Qué bueno. Y ahora el segundo matrimonio. Es hora de nuestra sección. Ya estoy harto. ¿Dónde tenemos 30 segundos o un minuto para quejarnos de lo que nos aplique? ¿De qué estás harta, amigo? Cuéntame el día de hoy. Ok, voy a poner el cronómetro. Vas. Ya estoy harto de la gente que trata mal a los meseros, porque no les hicieron fiesta. Güey, los meseros solo tienen que traerte la comida, no decirte buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si tus papás no te quisieron de chiquito, no es problema de los meseros, güey. Su trabajo es transportar la comida, que llegue caliente, que no se les caiga, lo cual ya es un trabajo muy difícil, güey. Yo veo esas charolas que es imposible para mí cargar un plato y un café y llegan estas personas con cinco. ¿Y tú todavía quieres que te traten bonito? Güey, los sentimientos no tienen nada que ver con la comida. La comida está ahí para hacerte sentir bien, pero el mesero no. ¿Quieres que te lo den la boca también? No se vale que decías tu propina por tu humor o cómo sientes que te atató el mesero. El mesero no te tiene que sonreír, güey. Solo traerte la comida. Y también muchas veces, si el mesero se equivoca, no es que el mesero se equivoque, es que se equivocaron en cocina. Es un trabajo en equipo muy grande. Están atendiendo a mucha gente y no es tan importante que no te guste la piña, Karen. Hay cosas en las que difiero. Pero no, no, no. Agárranos a trancasos otro día. No, no, a ver. No, pues es que siento que es más sobre el servicio que ofrecen. Entonces, entiendo la parte que dices de que el sentimiento personal no debe de influir, pero siento que al final del día es un servicio. Sí, pero el servicio es traer la comida, no sonreírte. Bueno, sí. Es que yo soy a veces medio Karen en eso. No son mi propina en eso. Yo siempre he dicho, el que hagan un buen servicio para mí es suficiente, pero lo que, por ejemplo, a mí, este es un ya estoy harta de, así off the record, es que me exijan dar propinas grandes cuando no me dan un buen servicio. Eso no me gusta. Que sientan, yo, perdónenme, pero yo no tengo la culpa que la empresa que los contrató no les pague bien. Pero el servicio es que se les olvidó traerte tu plato, etc. Sí, por eso te digo. O sea, cosas que son externas a ellos lo entiendo completamente, pero este sí es como... Sí, pero exacto. O sea, su servicio es que te llegue la comida que pediste, no que te sonrían. Sí, pues es al final del día atenderte. Pero sí, ok, muy bien. Ok, ¿lista? Sí. Tres, dos, uno. Ya estoy, pero hasta la... del clasismo cadenero. Y esto aplica para ti, Monterrey. Estoy harta de que en pleno siglo XXI, año 2022, donde tenemos TikTok, tenemos todo tipo de celebridades de todas las razas, nacionalidades y todo lo que hay en el mundo, todavía los cadeneros, los changos cadeneros, se pongan a observar si entras o no entras a un p*** lugar que te necesita para comer. Yo entiendo que no... Eso quiero hacerlo muy apartado. Yo entiendo que ellos no dependen, su trabajo es clasificar, ni modo. Pero la persona que controla eso o las personas que hacen ese tipo de negocios, ¿pa' qué, güey? Si al final del día lo que quieres es vender, háblenle al público en general. O sea, la gente que más consume es a la que no dejas entrar. Es la que trae el bar o trae el billete. La gente más fifí, la que se viste bonito, es el bar o que te va a dejar 20 pesos. Y te va a decir, ¡ay, güey, yo chupé medio vaso! Porque nos ha tocado. Entonces, de verdad, estoy hasta la madre de que los cadeneros decidan quién entra y quién no, cuando al fin del día el entrenamiento es para todas las personas. O sea, los lugares son públicos y Diosito nos hizo para disfrutar. Un minuto y 15 segundos de verdad. De bastante enojo. ¿Qué opinas sobre esto? Dime. Está horrible cómo destruyen las seguridades de las personas. O sea, que te hagan cuestionarte qué hay de mal en ti cuando solo quieres ir de fiesta con tus amigos y cantar y bailar. Te están robando la experiencia de convivir. Deja tú eso. O sea, deja tú, manita. La experiencia de convivir puede ser donde sea. Más bien, ellos están creando una experiencia negativa en ti, haciéndote preguntar ¿qué hice mal? No está chida mi ropa porque me veo así. Sí, que te hagan cuestionarte todo sobre ti. Todo, exacto. Porque muchas veces, como pasa, ya lo hemos hablado, que pasa en relaciones, que cuando te cortan, te hace... Lo primero, lo que puedes controlar, eres tú mismo. Y cómo te ves y crees que puedes cambiar algo de ti para ser parte de él. Y claro que no. Todo el mundo, como dices, Diosito nos hizo para disfrutar. Qué gacho. Que aparte, alguien que quiere sumar a tu negocio... Este ya estoy harto, estuvo cañón, ¿eh? Pero estábamos hasta la madre, o sea, el golpe a la mesa fue real. Recuerden dejar su like, comentario, un jijiji, jajaja, lo que sea, pero para que el algoritmo se apiade y esperen grandes sorpresas. Lo que necesitamos para que lleguen más rápido todos estos eventos, posibles, regalos, etcétera, es que crezcamos juntos y saber que ustedes han estado desde el principio. Gracias. Oigan, acuérdense de compartir, comentar. Y aunque no tengan nada que comentar, pongan un emoji. Y likear. O un jajaja. Un jajaja ayuda un chingo. Aunque no tengan nada que decir. Recuerden que este proyecto es de ustedes, para ustedes y porque ustedes lo pidieron y gracias a ustedes este proyecto se puede hacer más grande. Claudia, muchas gracias por compartir con nosotros. Estoy muy emocionada. Este fue uno de mis podcasts favoritos. Siento que fuimos muy reales. Sí, me encantó. Y no le tengan miedo al amor con todo lo que incluye. Eso es el trabajo propio. Vámonos. Adiós. Bye. Siento que fuimos muy reales.